Tras la consagración en la Copa del Mundo con la selección argentina, los jugadores de la escaloneta no pasan desapercibidos para los hinchas. Cada movimiento que realizan dentro y fuera de la cancha genera un gran revuelo y uno de los destacados es Cristian Romero, quien sumó una nueva locura en el Tottenham. El defensor argentino fue noticia en la Premier League por robarse un celular de uno de sus compañeros y hacer un desastre en su Instagram. El afectado fue nada más y nada menos que Jung Min Song, uno de los más queridos de los Spurs y gran amigo del Guti Romero, por eso todo quedó como una divertida broma. A cargo de sus redes, el ex belgrano se paseó por el vestuario y fotografió a algunos compañeros que claramente se sumaron al divertido momento. Entre los que aparecieron en las redes del coreano fueron el propio futbolista asiático y Pape Sarr, mediocampista de Senegal, todos coordinados por el Guti Romero. Por supuesto los seguidores de Son, conocedores de la buena onda con el argentino, se hicieron eco de este tema y la viralizaron en todas las redes sociales. De esta manera el defensor hace más ameno el vestuario en el conjunto inglés.